85.500 millones de pesos fueron asignados al Estado de Oaxaca del presupuesto de egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal 2016 aprobado en el pleno de la 63ª legislatura del Congreso de la Unión. El próximo año la entidad tendrá 2.3% más del presupuesto asignado para el año 2015, que fue de 83.000 millones de pesos, es decir, contará con 4.000 millones de pesos más este año, que se invertirán en diversos programas y proyectos que impactarán eficazmente en el abatimiento de rezagos y carencias de los oaxaqueños. El gobernador del Estado, Gabino Cue Monteagudo, expresó su satisfacción por la decisión legislativa y agradeció la gestión de los diputados oaxaqueños en el Congreso de la Unión para que se alcanzara este presupuesto federal. Dijo que dichos recursos serán ejercidos de manera transparente, eficiente y con responsabilidad como se ha realizado anteriormente. El mandatario estatal también aseguró que el presupuesto asignado se utilizará para continuar y concluir obras de infraestructura social y productiva, así como proyectos estratégicos que beneficiarán a los oaxaqueños.